Hola amigas y amigos, mi nombre es René Ortiz, soy Promaster Organic Nails. El día de hoy quiero compartir un diseño lleno de color y magia inspirado en la cultura brasileña. Te invito a que me acompañes a realizarlo. Una vez realizada la técnica de reversa con acrílico pétal de la colección Bright, vamos a proceder a aplicar el color Juke de Disco Collection. Vamos a tomar una pequeña cantidad y con esto vamos a marcar nuestras anclas de tensión. Recuerda que es muy importante que cuando estés trabajando en anclas de tensión, tengas mucho cuidado de que la superficie de la almendra no quede contaminada por el acrílico que estás aplicando. De ser así, puedes utilizar la punta de tu pincel y delinear por encima hasta que la sonrisa sea perfecta. Vamos a tomar otra perla para terminar la otra ancla. Llevamos el producto empujándolo con el pincel y cuidando de no manchar nuestra sonrisa. En este diseño vamos a jugar con colores encendidos, dinámicos. Y que nos lleven a imaginar un poco lo que son todas esas vestimentas, plumas, color y diversión que tiene la cultura brasileña. Tú puedes intercambiar los colores e inclusive puedes elegir los colores de tu preferencia. Toma siempre en cuenta que para esto te puedes ayudar del círculo cromático para crear contrastes y hacer combinaciones que favorezcan a tu diseño. Una vez terminada el ancla de tensión, aquí tengo una mezcla que hice con croma glitter, una parte de emerald green, media parte de western blue y vas a aplicar una cuarta parte de glitter apple. Todo esto en cuatro partes de acrílico cristal. Recuerda que no puedes utilizar menos cantidad de acrílico para que esto no debilite la uña y se vaya a craquelar en algún momento. Con esto y ayudándome del color mandarín de gama organicolor, vamos a hacer un splash. Recuerda que esta técnica es para dejar que los colores se extiendan, que se relajen y eso le va a dar un efecto diferente cuando tú estés trabajando en tu salón. Voy a aplicar una perla de mandarín en el centro de la uña y continúo con la mezcla que hice anteriormente. Vamos a ajustar laterales. Procurando que todo esto lo trabajes al mismo nivel para que esto no vaya a dar otro efecto al momento de encapsular. Presionamos únicamente para delimitar la estructura de la uña sin mover los colores. Dejamos un ligero resac en la uña porque ahí vamos a trabajar gotas de arte. Para la gota de arte voy a utilizar aardrop red y aardrop yellow. De las dos voy a utilizar 20 gotas de cada una y las vas a diluir en medio vasito de monómero 100% limpio. Un tip que te doy es que cuando utilices gotas de arte tienes que tener pinceles especiales para eso. No lo debes hacer con el mismo pincel que estás encapsulando, sino que esto puede afectar el encapsulado de tu diseño. Voy a primero colocar con acrílico cristal mi gota de arte en color red. La fórmula que te acabo de dar es para trabajar un set completo. La coloco, tomo mi pincel para gota de arte. Y con eso termino la punta de mi diseño. También aquí procuramos que lleve el mismo nivel en toda la uña. Presionando. Y procurando de que la gota de arte se vea de la misma intensidad en todo el diseño. Vamos a proceder a encapsular con acrílico cristal. Si te das cuenta la base que estoy trabajando en estos momentos es una base demasiado sencilla. Porque el trabajo que vamos a hacer de Hi3D va a ser algo interesante. Voy a empezar a encapsular. Recuerda que cuando trabajamos técnica reversa no es necesario encapsular esa área. Simplemente empezamos llevando el acrílico hacia las anclas de tensión. Palmeando el producto y ligeramente barriendo. Esto te va a ayudar mucho a que tu pincel no se contamine tan fácilmente. Y a que tu trabajo sea mucho más limpio. Y así proseguimos hasta llegar a la punta. Una vez que termine de secar nuestro acrílico vamos a retirar la forma para escultura. Jalando hacia la parte de abajo para evitar lastimar a nuestra cliente. Vamos a proceder a limar con limas Zebra Professional 100 sobre 100. Primero el área de faldones para retirarlos con la lima. Después el otro lateral. Recuerda que debes de poner la lima de manera que no vayas a dañar las anclas de tensión. Y limar en esta forma. Y por último vamos a cuadrar punta. Para proseguir después con un limado envolvente en toda la agua. Una vez que hemos terminado de limar vamos a pulir con la lima Spongy. Eliminando todas las raiz duras de las limas anteriores. Es muy importante que cuando trabajes diseños con gota de arte. Hagas muy bien el terminado con la lima Spongy porque esto le va a dar un mayor efecto a la hora del terminado. Vamos a aplicar algo de tercera dimensión High 3D utilizando acrílico ultra white de secado rápido. Vamos a tomar monómero 100% puro. Aquí lo vamos a hacer primero todo con ultra white. Esto te va a ayudar a que empieces a imaginar cómo es que debes de... Esto te va a ayudar a que empieces a imaginar cómo es que debes de trabajar la tercera dimensión. Cuando tengas delante alguna caricatura o alguna tercera dimensión en High 3D, yo te recomiendo que primero estructures donde lo vas a poner. Para que esto te dé un mayor efecto en la uña y no vaya a dañar la estructura. Después tienes que descomponerlo en figuras geométricas y eso te va a ayudar a que sea mucho más fácil trabajarlo. Y mucho más fácil de entender cómo puedes lograr estos efectos con perlas pequeñas. Aquí voy a empezar a trabajar con acrílico ultra white. Voy a trabajar en este caso una vez. Es necesario que siempre que vayas a trabajar un High 3D, no exageres al momento de colocar acrílico. Porque si no esto puede dañar la estructura de tu uña y la puede perjudicar. Aquí voy a hacer una pequeña gota. Voy a empezar a delinearlas. Si te das cuenta, por la parte superior ya no la estoy tocando, únicamente estoy delimitando el acrílico. Aquí lo hice con mi pincel del número 8 por la cantidad de acrílico que estoy tomando. Voy a tomar otra perla mediana para poder hacer el cuerpo. Esto va a ser como una gota, pero invertida. Y la vas a unir con la perla anterior. Como estamos trabajando nuestros acrílicos en húmedo, no se te debe de hacer difícil poder trabajar este tipo de tercera dimensión. Es importante que cuando unas dos perlas, la humedad del mismo acrílico te ayude a desvanecer las uniones. Y así nos vamos a ir trabajando todo con acrílico ultrawide. Si aún encuentras dificultad al momento de estar trabajando este tipo de diseños, mi recomendación sería que empieces a imaginar figuras geométricas para que así puedas tener más en claro qué es lo que estás haciendo. A veces cuando vemos una figura de Hi3D se nos hace difícil por dónde empezar. Pero ya cuando empiezas a seguir este tipo de pasos, va a ser mucho más sencillo. Aquí estoy haciendo lo que es el piquito. Delineo para hacerlo un poco más. Definido, fino. Siguiendo. Arrastramos el acrílico. Todo esto al final lo vamos a estar trabajando en técnica de acuarela con nuestros Organicolor. Por eso ahorita no te debes de preocupar si todavía no ves que vaya agarrando forma. En el momento en el que vayamos aplicando el color, te vas a dar cuenta de la magia de este diseño. Vamos a utilizar nuevamente nuestro pincel del número 8. Vamos a hacer una perla en esta parte del cuerpo para simular lo que va a ser el ala de nuestra ave. Como aquí ya estamos trabajando un volumen mucho más alto, es necesario que las perlas las tomes un poco más pequeñas para que no deforme tu tercera dimensión. La tomas y empiezas a jalarlo hacia la parte de abajo. De igual forma, una perla en la parte baja y la vas a unir con la perla anterior para hacer el ala de nuestra ave. Por último, vamos a hacer una media ala encima de la que acabamos de delinear. Tomando una perla pequeña. Si te das cuenta, todo lo estamos trabajando a manera de gotas. Dejo la perla y con la punta de mi pincel empiezo a llevar hacia la parte de abajo. Tomamos nuestro Design Sculptor y esto te va a ayudar a delinear de una forma perfecta las perlas que acabamos de colocar. Una vez que hemos terminado con el cuerpo de nuestra ave, vamos a matizarlo con Organicolor. Aquí en esta ocasión yo elegí el Organicolor Red, pero tú puedes inclusive tomar fotografías de internet y buscar algún otro tipo de color que puedas darle al ave que vamos a realizar. Una sugerencia que yo te doy es de que también aprendas a trabajar contrastes en las cosas que estás trabajando. Esto va a hacer que tu diseño resalte todavía aún más. Voy a empezar tomando el Organicolor en húmedo y empiezo a pintar el cuerpo de mi ave. Y así lo vamos a hacer en la mayor parte del cuerpo. Una vez que hayas terminado de matizar con Organicolor Red, vamos a tomar de gama Organicolor Ocre y Organicolor Blue. Vamos a seguir la misma técnica de matizado con las perlas muy en húmedo uniéndolas con las perlas anteriores para darle continuidad al matizado que estamos realizando. Por último voy a tomar Organicolor Blue y con esto terminaría el cuerpo del ave. Con el mismo Organicolor Ocre de gama Organicolor vamos a pintar el piquito del ave procurando matizar muy bien de manera que no se vean partes que aún queden blancas. Si el acrílico se derrama procura delimitarlo con tu pincel. Y vamos a colocar una pequeña perla también de ocre en la parte del ojo la cual vamos a delinear con Nail Art Pen en color black. Esperamos a que termine de secar y presionamos y presionamos suavemente. Si ves que todavía hay que trabajar algún tipo de detalles en el matizado lo puedes hacer tomando todavía algunas perlas. Y así proseguimos hasta terminar completamente el cuerpo de nuestra ave. Para terminar nuestra High 3D voy a utilizar Organicolor Black para completar lo que es el pico de nuestra guacamaya. Voy a tomar muy poco y lo voy a colocar en la parte baja del pico nada más en esta parte y presiono para unirlo con el pico. Ahora con Nail Art Pen en color negro vamos a trazar las alas de la ave. Fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer. Voy a empezar trazando pequeñas ondas en las divisiones que hicimos de color y voy a empezar a dar forma a las plumas de las aves. Lo mismo vamos a hacer en la unión de los otros dos colores. Una vez terminado de matizar y delinear las plumas con Nail Art Pen vamos a aplicar Protein Bone en la de cutícula y dar terminado con Finish Gel. Recuerda que cuando trabajamos tercera dimensión no trabajamos Recuerda que cuando estamos utilizando Finish Gel no marcamos la tercera dimensión para que no pierda su estructura sino que nada más llevamos la brocha alrededor para dar brillo en la uña laterales y en punta y llevamos la lámpara por 60 segundos. Una vez terminado el tiempo del curado así es como quedaría nuestro diseño inspirado en la cultura brasileña. Mi nombre es René Ortiz y fue un placer haberte llevado de la mano en la realización de este diseño. Hasta la próxima. ¡Gracias!